Sé que a ti no te importa Lo que yo he sufrido Al ver a tu hijo Llorando por ti Lloro cuando tus amigos Preguntan por ti No sé qué decirle Si ya no te acuerdas de mí Mi dolor No es tu dolor Pero llegará Al creador Desfraudado Desfraudado en la soledad Para mi hijo y yo Algún día habrá un sol Amigo Te enseñaré a cantar Guaguancó A mi hijo le voy a enseñar A cantar Guaguancó Amigo Te enseñaré a cantar Guaguancó Oye tú no tienes madre negro nido Pero tienes un padre Que te va a enseñar a cantar Guaguancó Amigo Te enseñaré a cantar Guaguancó Si tierra mía Dime qué has hecho Ya que el tan dulce os da Amigo Te enseñaré a cantar Guaguancó A mi niño Yo no le puedo enseñar a doctor Pero sí a cantar Como Luis Sánchez Guaguancó Amigo Te enseñaré a cantar Guaguancó A seguir Guaguancó A worried Que la gente ¿No puede enseñar a cantar Guaguancó A mi hijo A mí A mi hijo Peque A mi hijo A mi hijo Este es un tema recomendado Para todos Y que encuentro Y que encuentro